Como galaxias sin estrellas Como un zapato sin su media Cuando me faltas tú, faltas tú Vivo a medias y faltas tú Como una calle sin el ruido O algún ejemplo parecido Cuando me faltas tú, faltas tú Tan jodido si faltas tú Quedé tan incompleto con tu adiós No quiero ser uno en una mesa para dos ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú Y hace más de un mes Que soy un cero a la izquierda Que salir me sabe a mierda Porque me faltas tú, faltas tú Yo no sé estar bien si faltas tú Si faltas tú, si faltas tú Si faltas tú, yo no sé estar bien Si faltan tus besos, tan ausentes Regreso al mismo hueco siempre Del que nunca escapó por más que lo intente No tengo planes de olvidarte todavía De tus mensajes aún tengo la mayoría Solo aborrece con el que te despediste Porque cada que lo miraba siempre me dolió Ya estoy cansado de escribir canciones tristes Y de vivir con 10% de energía No voy a ser el pedagón que no te hiciste Llevo pensando todo el día ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú Y hace más de un mes Que soy un cero a la izquierda Que salir me sabe a mierda Porque me faltas tú, faltas tú Yo no sé estar bien si faltas tú No importa el mes ni la estación Igual tú aquí te esperaré Por más que tú digas que no Yo sé que sí vas a volver Porque eres un alumnillón ¿Cómo es que te voy a perder? ¿Cómo aceptar que se acabó? ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú Y hace más de un mes Que soy un cero a la izquierda Que soy un cero a la izquierda Porque me faltas tú, faltas tú Yo no sé estar bien si faltas tú